Hola chicas, soy una Cristina y aquí estoy reaccionando a otra canción de Sabrina Carpenter en esta nos vamos a una canción un poco más vieja ya del año pasado se llama Feather que bueno chicos he estado reaccionando a cantantes americanas o bueno en general porque también Dua Lipa y esas cosas o sea cantantes que cantan en inglés este porque ya ha sido bastante divertido y les estaba preguntando a ustedes si es algo que les llama la atención y esas cosas y bueno a unos vídeos les va mejor que otros pero a los de Sabrina les va muy muy bien así que veo que hay mucho interés en ver reacciones a ella y bueno como yo estoy súper afuera con ella también ahorita no porque está en el momento la chica como que she is the moment ¿verdad? estoy muy emocionada por seguir reaccionando a ella espero que les guste esta reacción pero bueno exacto vamos a ver Feather que salió ya se dije salió el 31 de octubre o sea que sí un poco tarde este no la he escuchado la canción creo a menos que la haya escuchado en internet o en la radio y no 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 la puedo como que registrar de verdad pero vamos a ver como se espere en internet o sea que no 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 en verdad Oh, ok Dejala tranquila Tremendo zapatico Todos la van a perseguir No, yo creo que se ha escuchado el curita Uff, yes girl Dejala tranquila, ya no le estás pidiendo tu ayuda, ¿yo? Ah, es eso de Ya veo, ya veo el concepto, olvidito ¡Es la tienda! Uff Como cantas Estos peleándose atrás por ella, obvio Por varias razones, pero ella como que Uff Los zapatos I'm so sorry for your loss Ajá Ay, pero este no es el de Este no es uno de los actores de esta película de Disney No te deje No te deje Muy bien Es fiel Se lo merecen todo Buen ritmo Buen ritmo Muy bien Muy bien Muy bien Se llora Ok, la verdad es que yo me estaba perdiendo tremendos videos Porque Porque ¿Qué? ¿Qué gafas? Qué bueno chicos que me están O sea, que les da interés verme reaccionar a estos videos Porque están Yo no lo sabía O sea, yo sabía No sé por qué No sé por qué no se me ocurrió Porque Sabrina es actriz Como yo les he dicho en otros videos Yo la conozco más como actriz ¿No? En películas, en la serie Y esas cosas Entonces Pero de verdad que es como Tan Imaginativa O sea, tan creativa Todos estos videos Que me he visto El de Please, please, please El de Expresso Este Todos tienen una historia tan como caótica Tan Extra dramática Pero de verdad que Me encantan todos los videos Y ella suena como que Especialmente en esta canción Que dice como que Light as a feather Que yo sé que está hablando Y que se siente Como que libre Y como que ligera Porque ya no tiene A la persona Que la estaba como que Trayendo para abajo ¿No? Esa persona tóxica en su vida Pero también su voz Es como tan Tiene tanto como aire Es como tan jerical Es tan dulce De verdad que va tan bien Con Con esta Con este tipo de música ¿No? Con este pop Pero Y los contrastas con estos videos Tan caóticos De verdad que Amo, amo, amo Me he estado perdiendo Unos videazos Unas Unas canciones Muy contenta que he decidido Como que más reaccionar A esta A esta música Porque De verdad que es música Que a mí me gusta Y yo no sé Porque me estaba como Me enfoqué como mucho De un lado Y como que Perdí todo lo demás Pero estoy abriendo Mis horizontes Y muchas gracias a ustedes Porque ustedes también Me recomendaron esta Obviamente Entonces de verdad Porque es que además El video Chicos, el video Muy bien Es ella como que En situaciones que Lastimosamente pasa Muy a menudo Pero es como Ella es nuestra justiciera ¿No? Una vigilante Y no Y es que además Como empieza Es como que He was just not that He was just okay Como que whatever ¿No? Pero de verdad Que amé Amé Es como Es toda una película Lo que nos trae Es demasiado divertido Y una voz espectacular Que siempre es como Como que Ay, es verdad Es como tan dulce Es tan agrosa Es bastante como Diferente Siento A las que A lo que tenemos Hoy en día De verdad Que Obsesión ¿No? Sabrina Estoy contigo ¿No? Yo sé que estoy Un poco tarde Y estoy como que Con todo el mundo Ahorita que te está Pero yo te conocí De tu primera serie Sabría Yo estuve ya al principio La cosa es que Me perdí en el medio Pero aquí estoy Lista para seguir viendo Este Yo sé que me Me recomendaron Nonsense También está Fast Times Así que Otra vez chicos Si hay interés Denle like a este video Comenten en el video No sé Compártanlo Si quieren que haya más vista Mientras Otra vez Mientras más vistas Tienen los videos Más voy a reaccionar A estos cantantes Entonces Por fin Por fin Por fin Que me gustaría Seguir viendo más Que bueno Si no La seguiré viendo En mi personal En mi vida personal Pero me gustaría Verla con usted Así que nada Chicos Déjenme saber en los comentarios Dejen que les pareció Que les parece esta canción ¿Cuál es su canción favorita De Sabrina Carpenter? ¿Y cuál es su video favorito De Sabrina Carpenter? También pueden encontrar En estas redes sociales Y nos vemos la próxima Chao 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 Gracias por ver el video